Un hombre resultó lesionado y uno perdió la vida al ser atacados a balazos en el patio de su casa, ubicada en la calle Tulipán de la Colonia Parederas de la Venta del municipio de Villagrán. A las 18 horas del pasado jueves se dio el reporte por parte de seguridad pública de un hombre muerto y uno lesionado en el domicilio indicado. Al lugar acudieron elementos de policía ministerial y la unidad especializada en investigación de homicidios. De acuerdo a los primeros datos, hombres armados sin especificar cuántos ni en qué vehículos se trasladaban, se acercaron a la casa de los hombres y comenzaron a disparar. En el lugar falleció Ramón Ramírez Buenrostro, de 25 años de edad, y resultó lesionado Felipe, de 38 años, ambos hermanos, quien fue trasladado al Hospital General de Celaya para su atención. De acuerdo a la necropsia de ley poliservicio médico forense, se determinó que el ahora oxiso presentó diversas lesiones, siendo la causa de la muerte heridas penetrantes de cráneo, tórax y abdomen. El osionado presentó diversas en cráneo y se encuentra grave de salud. En el lugar se localizaron casquillos percutidos calibre 10 milímetros y calibre 38, sin especificar aún cuántos. Hasta el momento se trabaja en la apertura de la carpeta de investigación para esclarecer el hecho. Un elemento de la policía ministerial adcrito a la región B falleció al ser atacado a balazos afuera del Casino Life, ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos de esta ciudad. Su procurador de justicia en la región CR Neurrutia de la Vega señaló que el reporte se generó las primeras horas de este viernes de un ataque a un comandante de la agencia de investigación criminal afuera del Casino Life, ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos, casi esquina Colmariano Abasolo. Los primeros datos señalan que tuvo una discusión con otra persona al interior de un bar y al salir fue atacado a balazos, aunque aún no se puede confirmar la versión, por lo que se realizan entrevistas a testigos y más. De acuerdo a los datos, a simple vista presentó cuatro lesiones en su corporalidad. El elemento identificado como Erick Emanuel Ríos Peralta fue llevado al MAC ante estos hechos. La unidad especializada en investigación de homicidios trabaja para esclarecer el hecho y confirmar cómo fue la agresión. Para Vianoticias, Blanca Mireles.